El 27 Congreso Comego contará con la presencia del Dr. Dominic Lemas. Su investigación está dedicada a comprender los orígenes fetales de la obesidad pediátrica con un interés específico en las implicaciones funcionales de la microflora intestinal y las interacciones críticas huésped-microbio que regulan el metabolismo materno-infantil. Ha publicado más de 20 artículos originales en revistas internacionales y contribuido en la formación de maestros y doctores en nutrición humana. El Dr. Dominic Lemas presentará el tema Repercusiones de la deficiencia de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, omega-3 en el embarazo y lactancia. No te lo puedes perder. Por un Comego sin fronteras.